hola bienvenidos al canal fuente de amor y sanación infinita les deseo un feliz año nuevo un año que será muy importante para muchos que quieran realizar su misión de vida y propósito se termina una década es un cierre de ciclo el número 2020 es el número de este año que lo pueden ver en vídeos anteriores para interpretar su significado para entender este cierre es importante realizar un análisis de todo lo sucedido el año anterior y aunque los cambios fuesen dolorosos hay que agradecer por ellos por esa oportunidad de cambiar ya que sabemos que esos cambios son necesarios para nuestro mejor bien para abrir caminos a nuestra misión de vida lo viejo debe irse para dar lugar a lo nuevo un análisis profundo nos permitirá encontrarnos con nosotros mismos y poder sanar todas las áreas que necesiten ser sanadas hoy dejaré un mensaje para acompañar este cambio de conciencia que es mundial y que es un mensaje de reflexión al amor propio y a sanar sanarnos a nosotros mismos no desde un lugar de ego sino desde un lugar de amor de auto aceptación y de comprensión que abarca más allá y cumplir con nuestras metas nos hará más felices y podremos ayudar a otros desde ese lugar no podemos ayudar a otros si nosotros mismos no estamos bien paso a paso podemos cumplir nuestros objetivos y sueños y también mediante un plan de acción quiero decirte que cuando es tiempo dios y el universo te lo muestran y comienza tu guía y no hay nadie ni nada ninguna fuerza externa que pueda detener eso solo depende de ti también y de que quieras hacerlo y de tus fuerzas y tu determinación tienes que saber que si hay algo que te están pidiendo cumplir siempre será para ayudar a otros y eso en consecuencia te beneficiará a ti de este modo serás bendecido y bendecida pero no lo hagas esperando el premio el mensaje que me es de que se está pidiendo más comprensión más empatía y poder ponerse en el lugar del otro incluso una sonrisa puede cambiar el día de alguien y las buenas energías también se contagian se nos pide que seamos luz que aportemos felicidad y que logremos nuestra mejor versión de nosotros mismos para de este modo inspirar a otros en mi caso particular quiero contarte que he pasado por un año de despertar espiritual muy doloroso pero todo sucedió porque era necesario que yo comprenda ciertas lecciones he visto como las personas que eran injustas conmigo sin ningún motivo alguno han recibido su karma sin yo hacer absolutamente nada también he visto como las personas que me han ayudado han recibido su bendición esto se llama justicia divina y debes saber que el que manda es el de arriba y si tú estás en tu camino correcto sentirás como el universo te lo prepara para ti y no se permitirá que nada ni nadie lo detenga esto también se conoce como la ley de causa y efecto debes saber que todo lo que das lo recibirás así que tómalo muy seriamente ahora que eres consciente sobre esto debes saber que todo depende de ti que tú eliges qué energía envías si lo envías desde el amor desde la comprensión y el perdón o eliges debes enviar energías desde un lado más oscuro debes saber que todo se paga con karma sea en esta vida sean las siguientes sea en tu árbol genealógico e incluso debemos sanar el karma de vidas anteriores así que si te llega esta información espero que la aproveches para tu mejor bien espero que aproveches todas las oportunidades que dios te da en este nuevo año para que aprendas para que fluyas con las circunstancias para que disfrutes cada día para que seas consciente de que cada hora es una joya es una oportunidad debes brillar con tu nueva forma de ser de pensar con tu nueva conciencia siendo tú mismo tú misma en todo tu esplendor compartiendo lo valioso o lo valiosa que tú eres con los demás y agradecer con tu corazón y con tu mente plena es importante también que seamos solidarios con quienes más lo necesitan que ablandemos en este año nuestros corazones y nuestras miradas que disfrutemos como niños que seamos capaces de crear abundancia mi deseo es que tengas un gran año y que la bendición de dios llegue a ti a tu hogar a tu trabajo a tu salud a tu amor y a todos tus seres queridos les envío luz se pide que cuiden su cuerpo su mente su corazón y su espíritu gracias por estar aquí suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificación y siéntete afortunado y afortunada porque la bendición de dios está contigo hasta la próxima